3, 2, 1, tiempo No, 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 ¿sabes qué te pasa gusano? Que no entendés ni un segundo lo que sobre el VIP yo a vos te hago A mí sí me importa lo que piense el jurado Pero no porque define mi persona, porque si no define el cigano Ey, ¿qué nos entiendes? Que se concuyete con el ki de picoró, el friki si se voló Soy un gusano, evolucioné, una evolución mariposa de tricolor Nada que ver lo que entendió el cabrón Puedo alargar dimensiones con improvisación No, 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 ¿ves cómo te parto resentido? Obviamente vos tenés tricolor, yo soy un arcoíris, tengo cinco Te paso de un brinco, no entendés nada de lo que pinto Ey, no me podés parar, papá, soy un animal y te voy a atacar por instinto ¿Sabés por qué me alegro y yo nunca me desintegro? Porque yo tengo variedad en colores, pero me conocen como el negro A ver si lo entendés, si podés rapear, tengo demasiadas cosas en el cerebro Ey, por esa misma, este no razona, te arranco las neuronas Vos te conocen como el negro, a mí como el blanco, pero eso no define mi persona Es la diferencia que te marco justamente ahora Porque vos decís que sos negro solo porque te faltan neuronas Ey, a vos te dicen blanco no define tu persona, me dicen negro Tampoco me definen por eso, sino como lo largo en idioma La diferencia, a ver, quien cae y este se despluma Y que piensa que con una pluma a mí viene y me desploma No, amigo, seguís No son dos minutos Sí, es tres, dos, ocho Tres, dos, uno, tiempo Ey, te voy a decir una cosa que espero que a vos te quede clara Porque si no te puedo notar que al final vos no servís para nada Una pluma no pesa más que una pistola Pero te pregunto al final, ¿qué duele más? ¿Una palabra o una bala? No, yo sé lo que valgo, yo no sirvo para nada Porque todo es por algo La diferencia que puedo demostrar como lo hago sobre B, sobresalgo Para demostrarte la diferencia con arte que tengo y sobre vos, te desarmo Lo que puedo decir también es por un montero Y después que te dicen imputa a tu hermana O si le pegan un mismo tipo ¡El cambio de beat! Cambio de beat Go, 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 go!, No, 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 no Cómo acaban ustedes Muy bien, excited y te felicito porque estás llegando a tu momento Soy un guita con nivel de nada Entiendo que tenes talento Y también, también suelo me res 那o No, lo siento Eso no No, 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 no me potes parar, este no vale No equivale, te voy a explicar como no puedo notar Que estos perronos para mi no son rivales Me decís lo siento, eso no vale Yo también te diría lo siento Porque se acabaron los recursos y empezamos con las personales Que personales, que personales Lo estás diciendo vos, pedazo de pecho frío Nos servimos como rivales, para vos como desafío Te lo digo a la cara o te lo dejo más claro Sale un disparo para este crío Y el tiempo es mío Ves como este contesta, rápido te lo ofrezca Obviamente pecho frío, mente fresca Ahí ves como se hace Esa rima que sale bastante directa Porque vos querías correr como un galgo Pero esta de una te intercepta Muy bien, yo te destruyo No entendés, este es de los males Pero vos sos un trolo Fijate como lo hacemos en las instrumentales Dale que este no se cree un toro El tiempo es tuyo y yo te destruyo Te preguntaste quién lo controla No, 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 ¿sabés qué te pasa? Maricón, que te voy a explicar Como lo hago seguramente en la improvisación Vos solamente sos un bocón En la batalla yo no soy un trolo Vos sos un troll Y justamente te olvidaste tu bastón Ey, como lo hace en la instrumental No lo hace como yo Así que lo hace demasiado mal Entonces, ¿cómo dejarlo ahí claro, evidente? Ey, ¿me habló de que yo solté personal? No, porque si yo sé que si hablo eso La cara se cae Pero vos te quedás mal No, 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 vos no sos nada real Espero que este no confía No te lo voy a explicar Hay distintos estilos Está el mío y el tuyo Yo obvio no te lo explico Porque a mente hueca Palabras vacías Esa es la diferencia que te digo Por eso al final Vos nunca fuiste niña Esas giladas justamente contra mí No te sirven Yo no soy nada real Porque yo soy todo humilde Entonces, ¿cómo dejarlo más claro? Para demostrar que sos un inservible Y que se piensa que soy indirigible En esto vos sos invisible Ey, no, 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 no Vos no tenés nada de arte Esta voz te parte Te vas para descarte Te voy a explicar Como ahora seguro te parte Ey, vos decís que yo soy invisible No, a diferencia soy indestructible Comprobalo Si querés intentar golpearme ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasamos!